Vuelve otra vez Vuelve otra vez Es el grito de amor Que entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez Vuelve otra vez Y se nota en tu voz Que le pides a Dios Que Él también te perdone Pero yo Que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer? Si a través de tu amor Conocí la mentira Música Pobre de ti Pobre de ti ¿Cuántas veces te oí? Sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves Vienes a mí Ofreciendo ese amor Que le dio un corazón Tres heridas Tres heridas Conocí la mentira Conocí la mentira Vuelve otra vez Vuelve otra vez ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Gracias.